vamos con el ventaneando seguimos con ventaneando porque resulta mira esta foto del pasado mira qué bonita foto cuando eran una familia feliz hoy pero ya estaba ahí mónica castañeras tañera si era suplente era la suplente de cuando se iba el hecho o atala esas de las últimas fotos que se tomó atala sarmiento en ventaneando y este fin de semana atala sarmiento fue cuestionada por sus seguidores en las redes sociales si regresaría o no a ventaneando y otra serie de preguntas interesantes por ejemplo esta pregunta que estamos viendo en pantalla en donde le dicen no extrañas tu vida ser una celebrity en méxico dice seré muy honesta la fama puede ser agobiante para algunos nunca me ha gustado lo de celebrity y no lo extraño nada viviendo en españa aprecio muchísimo el anonimato y la libertad que conlleva estoy muy tranquila pasando inadvertida y sabiendo que si me miran es por mí no porque soy una celebrity me siento muy libre esto fue lo que dijo a tala de esta primer pregunta también le hicieron otra pregunta que dice se te extraña en un programa en méxico jala y regreses pronto mientras disfruta españa y ella contestó muchas gracias bueno ya veremos si se dan las circunstancias podríamos saludarnos de nuevo por la televisión pues es como lo que dejó abierto aurora valle no depende del sapo es la pedrada pero ahí va la pregunta después de que respondió esto del regreso a la televisión le preguntaron exactamente regresarían a ventaneando y ella dice uy le guardo un gran cariño a mi etapa en ventaneando aprendí muchísimo crecí un montón me divertí y también porque no reconocerlo lo sufrí a veces pero por mi parte no volvería un otamo el evento ya te tumbó el evento tampoco creo que me invitarían a volver mejor se queda ahí en mi baúl de recuerdos bajo llave qué tal y con la declaración de atala a tala a tala a tala hola chicos cómo están dice shirley tabárez estamos muy bien muy bien sí 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 estamos felices por acá hay mucha felicidad a poco no a producir pero mira aquí nos enviaron 100 estrellitas es patiguido nos dice hola corazón es excelente inicio de semana y nos envía 100 estrellas muchas gracias y bendiciones que regrese aurora y atala y que se vaya daniel dice patricia nava dos por uno vámonos y matarla dice luís alejandro ya bájale al extra también haces comentarios feos a veces y nadie te dice nada obvio daniel está muy mal sí pero si te fijas mis comentarios son referentes a la chamba no o sea yo me centro muchísimo en que son buenos o malos actores ahora si eso te ofende pues ahí estamos en un problema porque yo no me voy hacia el físico de una de una persona no lo cuidamos mucho esa línea la cuidamos muchísimo dice la lofer yo ya estoy bajando por salud igual por mi carrera de nutrición excelente decisión quién es la lofer a tú muy bien la loto muy bien si eso te hace muy feliz y este y estás feliz con contento pues fíjate que yo me puse a dieta la semana pasada la dieta que todo si lo ya la rompí ya les voy a decir por qué porque no me cayó bien hay gente a la que le cae bien y hay gente a la que no le cae bien a mí no me cayó bien le hubiera seguido si la estaba aguantando pero la aguanté hasta ayer es una dieta complicada es una dieta complicada porque está basada en pura grasa y puro pura proteína te quitan el carbohidrato odie odie los chicharrones de puerco si está complicada pero bueno ya buscaré para los que les funciona que padre es que es una maravilla para los que si tienen yo si tuve bajé tres kilos en una semana pero de claro y que aplica la dieta lo que te acomoda la dieta que es la que te sientas mejor pero para los que les para los que les acomoda padres qué bonito carol castillo la carol dice yo terminando de operar ya me pondré a dieta y hacer ejercicios me haré fitness dice carol pero primero lo importante es tu salud referente al otro problema que te van a operar acuérdate esa es prioridad eso dice yo terminando de operar cuando estés así terminando de operar ya me pondré cuando esté hecha operada y estés muy bien en ese sentido al siguiente paso pero vas a ver que te va a ir excelente en tu operación te mandamos un besito y sole soledad dice yo bajé 17 kilos en la cuarentena a base de caminata y si fija y reducir porciones felicidades sobre que venga 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 muchos ya no se están compartiendo lo que han hecho mira dice yo bajé 10 kilos por salud hago cardio todos los días es cuestión de disciplina dieta solo me quita las harinas dice jadis hernández muy bien por ti por eso está daniel en ventaneando para que le diga sus verdades a las celebridades de teresa armendariz bueno cada quien esté tú itza peña dice yo con todo la casa el trabajo y las clases en línea esa es mi mejor dieta voy a que padre que te adelgazas trabajando que rico que padre no es el pisoño cada vez que abre la boca de estila veneno dice georgina moreno no hay como la alimentación con ejercicio dice patricia vargas yo hago la dieta de los dulces comes y comes gomitas dice giovanni creco yo bajé 10 kilos por el bicho dice antonia sánchez ok esa es una dieta forzada no le esperaba si no es tan deseada hay mucha gente que luego me comentan que se ve muy mal físicamente y digo sabes que yo como vivió kobe por eso